Se formó el rumbo a un caballero Lo que yo pide la gente, lo que yo pa' todo el mundo Y yo como soy gochoso, te digo baila Facundo Lo que yo pide la gente, lo que yo pa' todo el mundo Y yo como soy gochoso, te digo baila Facundo ¡Balante! ¡Como el elefante, ven! ¡Como el elefante, ven! Facundo, mire, la fiesta está de bala Pero qué rico y sabroso Esta noche me voy a bonchar con mi negra ya Pero qué rico y sabroso Ay, Facundo, la rumba que tú tienes está de bala Pero qué rico y sabroso Hasta amanecer la rumba me la cago yo Pero qué rico y sabroso El luchillo que te traigo solo es para ti Pero qué rico y sabroso Para que goce la rumba si tú ves mamá Pero qué rico y sabroso ¡Como el elefante, ven! ¡Como el elefante, ven! ¡Como el elefante, ven!